Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Holis! ¿Cómo están? Yo soy Fernanda Huerta y el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo vlog ¡Woo! ¡Gracias! 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 Bueno El día de hoy tengo una fiesta de la casa del Giovanni es la fiesta que organizó la tía Vivi para despedir las vacaciones hay una comida y eso así que yo vengo saliendo de la pelu la vi la vino a buscar el papá y eso pues ¿Qué tengo que hacer yo ahora? bañarme porque estoy pegajosa el pelo no me lo voy a lavar claro, tengo que bañarme el cuerpo, la cara arreglarme, vestirme, maquillarme, alisarme el pelo tengo que botar la basura y eso nomás y ver qué onda la vi lo ideal hubiera sido que se quedara en casa de su padre hoy pero no sé qué onda sí porque mañana yo encima voy a la feria entonces la va a tener que ir a buscar temprano también entonces lo hubiera sido ideal que se quedara pero no o no sé no sé qué onda a lo mejor sí a lo mejor no uno nunca sabe con ese muchacho entonces uy ¿por qué tengo todo ahí? tengo que editar un video convertirlo, subirlo acompáñenme estoy editando mi video y tengo sueño tengo sueño me estoy quedando dormida voy a almorzar y miren este es mi almuerzo de mamá con hija que está donde su papá el último día que me como que como arvejas la lechuga de ayer y la bebía con esta cosa que dice que es un ají ya chiquillas cabras ya terminé de editar terminé de comer ya transformé el video lo estoy subiendo ahora me bañé dije no bañé me bañé me vestí me estoy alisando mi cabello el Jorge se va a quedar con la Adi así que voy a poder carretear tranquila voy a poder carretear porque igual por un momento pensé como mmm mejor no porque a pesar de que la Adi estaría en la casa del Giovanni arriba y no su trabajo no va a poder o sea igual puede dormir con música pero no sé y si se duerme para acá en camino de la casa del Jorge para acá y después llega con toda la pila y no a mi no me gusta tomar delante de la Adi entonces igual me paquearía caleta de supo sería como haber ido a comer y después y aparte no sé dormir en otra casa no sé locos y están en ecuática que son tonteras nomás pero si el tema de tomar delante de ella no me gusta porque puede cambiar puede cambiar mi comportamiento que no es un buen ejemplo culpas de las mamas culpas mías ya entonces voy a arreglar mis cosas para mañana tengo que llevarlo a los power maker al Giovanni a la tía Vivi me faltaría maquillarme arreglar mis cosas y arregle mi pijama mi cepillo de dientes mi perfume desodorante peineta me faltaría llevar la plancha ah y mi ropa pa mañana mi ropa interior y mi ropa voy a ponerme mañana yo creo que voy a poner estas mismas cosas con otro crop nomás y serio estamos listos sabía que el Giovanni me presto una toalla y listo que rico ahora problema voy a ir con el Felipe con mi amigo pero este no me contesta ay que me cae mal no voy a ir desde acá po pero vamos a ir el igual está invitado po y mañana ya vamos a ir a la feria al parque de los reyes a la feria de las pulgas y otra cosa más pero sorpresa así que igual voy a estar bien es que la verdad la verdad de las cosas es que el Felipe es mala junta osea somos los dos malas juntas nos juntamos y uy podemos bueno con el Giovanni igual que el Giovanni igual es un poquito menos mala junta pero con el Felipe no amanecemos tomando cachai entonces tengo que estar óptima para el otro día chica porque tengo un algo importante que hacer siente el pelo grasoso espero que solo lo sienta que no se vea ya eso pues de ahí te muestro como que vea ya chiquis ya chiquis estoy lista no me gusta decir chiquis porque esos son los son las seguidoras de la Cristi hoy si tenemos que buscarle nombre a a ustedes como se quieren llamar ya chiquillas estoy toda mi lista bañada bestia ya es tarde ya me tengo que ir me da pesar que deje todo esto desordenado y que voy a tener que llegar mañana a ordenar todo esto más la feria más que tengo que ir a hacer eso que les dije más que tengo que armar pedidos para enviarlos el lunes más que tengo que hacer todo el tema para llevar a la a su jardín a su escuela a su colegio que es un colegio a su colegio el el lunes uy por qué se va así les muestro un poco lo que llevo power maker cargador cositas personales colonia crema cepillo de dientes eso eso la llave un crop ropa interior pijama creo que eso es todo lo que tengo que llevar y ahí está la bolsita y la lista de la avi aaaah me van a pillar mi plancha se me estaba olvidando mi plancha ok no 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 ahora hay que esperar a que salga no ya llegué parece que termino todo no hay nadie aquí no holy hay alguien aquí hello hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Ya sí, efectivamente terminó todo La tía me dijo que igual lequeaba comidita y eso Pero obviamente yo vengo a karate acá en el Germany Ya comerán ¿Tú qué onda? Nunca vi que está todo desordenado No voy a... ¿Por qué está todo desordenado? Porque soy desordenado Con un chico ¿Qué chico es? Que fome Sale El mejor juego de la vida Mira mi cara No hay fiesta, no hay nada ¿Pero quién te dijo que había fiestas? ¡Yo! Dije a todo el mundo que había fiestas No mentira Oye No No me gusta Salud ¿Cómo es eso? Me puede ser ordinaria Se agarra el aguache No me gusta No me gusta